¡Colgar los momentos y hacer volar los recuerdos y olvidar todo aquello que me llevo! Empezamos ya con la derrota de Mary. Ella había ideado un juego al que nunca perdía hasta ganó una sala con este juego y tenía unas ganancias pues bastante chulas, porque uno de los objetivos era que su amiga dejara de ser mascota. Es fácil, si pierdes todo tu dinero y no puedes pagar el donativo, te conviertes en mascota y bueno, haces todo lo que quieran los que son humanos, entre comillas. ¡Qué divertido! Pero volvamos al caso y es que pierde toda la pasta y necesita encontrar la solución para que no se convierta ella misma en mascota. Entonces el chico con el que hace la partida y pierde, te dice que él ve mal todo esto del consejo de estudiantes y quiere tomar medidas, ¿no? O sea, él ve mal lo que hace la presidenta con el sistema este de humanos y mascotas. Entonces le propone que se una a él. Ella está así, así, pero da luz verde porque total que puede perder, ¿no? Entonces de repente se van a una sala donde se va a celebrar un juego que consiste en encontrar pareja. Tócate las orejas, ¿sabes? Y que tiene bastante telita al juego. Esto a Mary le explota la cabeza hasta que se da cuenta, por X y por Y, de que la está poniendo a prueba. Porque si pierde, la manda a hacer puñetas. Literal. El juego consiste en que se tienen que hacer grupos de 5 chicos y 5 chicas y a darle al palique y hacer tiempo. Es más extenso, tienen que hacer unas cosas, o sea, hay unas reglas, pero me da palo ponerlas y más vale que, tampoco os lo digo porque si no, hay unas reglas, pero más vale que las sepáis vosotros leyéndolas, ¿no? Más divertido. Yo lo cuento por encima. Aquí, como no, también se gana dinero. No creáis que sería tan fácil. Una de las chicas con la que hace grupo, está desesperada, pero por conseguir novio o por conseguir dinero. Entonces las chicas se reúnen y se dicen a quién elegirán, pero Mary tiene sospechas de al menos una de ellas. Total, que a su mejor amiga le dice que piensa que hay una traidora y que ellas dos se lo van a cambiar, para si hay alguna movida. Pues, aunque haya una mala, ellas dos saldrían beneficiadas. Bien, es la hora de los emparejamientos y sorpresa. Salen todos emparejados, cosa que es imposible. Mary se queda a cuadros, porque algo ha fallado. Y aquí dejo de hablar yo. Esto no es todo el manga, por supuesto. ¿Pero qué creéis que pasará? Está muy interesante. Yo, por supuesto, sé lo que ha pasado, porque ya me he leído todo el tomo, o sea que no... Y la verdad es que está muy, muy interesante. Los dibujos, como en el primer número, magníficos. Esto ya continúa y se pone más interesante. Y bueno, está todo muy, muy resumido. No es todo el manga lo que os he contado. Y suelo decir que esta obra me está gustando mucho. Y espero que en el volumen 3 siga así. Amigos, no sé si se lo habréis notado, pero tengo una voz asquerosa. Tengo los oídos tapados. O sea, no escucho nada. Así que si hay algún ruido por ahí, lo siento. No me puedo poner los auriculares porque muero. Y bien, si os ha gustado el vídeo, aún así, os invito a que deis like, a que os suscribáis y hasta la próxima.